En Santiago, el Día Internacional de la Mujer, grupos feministas y representantes de distintas organizaciones realizan actividades educativas y de orientación con el fin de dar a conocer las instituciones que trabajan en favor de la mujer. Melissa Morales nos amplía desde Santiago. Adelante, Melissa. Gracias. Por el Día Internacional de la Mujer, en Santiago también se están realizando actos conmemorativos como ferias de orientación y actividades culturales. En este sentido, la encargada del Ministerio de la Mujer nos dio una declaración sobre las medidas que están tomando para disminuir los feminicidios en el país. Bueno, estamos trabajando precisamente dentro de una campaña que hemos denominado Únete Ahora por la No Violencia contra la Mujer. Es una campaña que se está realizando donde nosotras estamos capacitando mujeres con unas cartillas especializadas para socializar con las mujeres, también con maestras y maestros. Estamos trabajando hacia lo interno de las escuelas, colegios e instituciones educativas de nivel superior. Como parte de la agenda del día se tienen previstas marchas, actividades culturales y conferencias que pretenden agrupar autoridades y representantes de la sociedad civil. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. Volvemos contigo. ¡Gracias!